Si te alejas tú, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mí me pasó Si te alejas tú, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mí me pasó Te acuerdas de aquel entonces, de la montaña de amor Donde se encuentran los hombres que con su machete le ruegan adiós Debes ser borracho de amor, cuando tú te fuiste Debes ser, ay borracho de amor, cuando tú partiste Si te alejas tú, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mí me pasó Si te alejas tú, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mí me pasó Yo viajero enamorado, tu campesina de honor Nos quisimos en verano, pero el frío de invierno, ay nos alejó Te perdí por aventurero, y me fui por el ancho suelo Te perdí por aventurero, te perdí pero yo te quiero grounded, muy difícil es lo que te esperas Mi cabello, fíjate qué Yo voy a la gallinaza Jajajaja Isn't tı I it A Ríete en el video Es lo hay